La información más relevante en este 6 de julio en 60 segundos. La líder de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Marta Alvorez Abendaño, anunció que entregará el bono de 2 mil pesos con apoyo de la dirigencia nacional del gobierno del estado, no quiso decir nada. Hasta el momento ningún trabajador de la Secretaría de Educación, incluyéndolo a él, han sido citados ante alguna instancia para hablar respecto a la denuncia del profesor Ricardo Póz Montejo ante Derechos Humanos, aseguró José Martín Farías Maldonado. El líder de la colonia Tomás Aznar, María Luisa Hernández Barahona, denuncia brote de dengue y acusa que la Secretaría de Salud no está realizando acciones preventivas en la colonia, pese a que ya lo solicitaron ante la proliferación de Moscos. El dirigente estatal de Morena, Carlos Canllam, aseguró que a partir del 1 de octubre Calquini se convertirá en un municipio modelo, porque será gobernado por los morenos, quienes demostrarán cómo se gobierna. Con una inversión cercana a los 7 millones 500 mil pesos, el gobernador Fernando Ortega Bernes puso en marcha en Champotón nueva infraestructura educativa de nivel media superior y para la industrialización del sector pecuario.